Vamos a entregar el premio José Nassasi o Julio Varela. Invitamos a acercarse al señor Pedro Lamas Valiero. Es para mí un gran dolor, no solamente el cuerpo que lo da, sino los nombres que lleva. Creo finalmente que la Jerez hace bien a nuestra humanidad y sobre todo a la juventud. El que piensa, corrige sus errores como corrige una jerezista. Lo he visto en los niños, lo he visto en los presos. Y he visto que justamente aquellos que quieren salir de sus errores, una vez que practican la Jerez, salen a la calle y no lo vuelven a cometer como no cometen los errores en tablera. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.